¡Hola! Tengo la voz medio ronca Porque acabo de tener como... A ver, veo que se conecten ¡Hola Karina! ¡Ay no veo! Estoy bien ciega Quedé bien ciega con la... Fuimos... Bueno, déjase que se conecten Y les platico el chisme Porque estoy muy triste, la neta Muy triste Dice... Jesús, Janet Pues que le cuento amigos Que ahora fuimos... Hace cuenta que... Mi primer día de Francia Me accidenté, ¿verdad? Tuve mi accidente Y tómala Que al siguiente día Del accidente Teníamos ya muchos planes Yo y Frida de viajecitos De irnos a... Fuimos a Roma Y no estuvo tan mal Así con la rodilla Porque dije, ¿sabes qué? Y mi amiga me preguntó Alejandra, ¿sí larmas? Y yo bien, soy terca Soy terca Dije, sí, sí largo El doctor me dijo Guarda reposo Y a mí me valió Dije, vámonos No pasa nada, vámonos Pero yo no tenía No estaba tan consciente De que es Europa, ¿no? Y aquí es puro Caminar Aquí sí no caminas No disfrutas No conoces La gente que ha viajado aquí Yo siento que sabe eso De que tienes que estar caminando Pues yo no sabía Que iba a caminar tanto, ¿verdad? Y ahí llegamos a Roma Y de Roma Nos vinimos a este pueblo De aquí Ayer Caminé, caminé Ya en la noche Sentí un dolor tan horrible En mi rodilla Horrible, horrible Y me aguanté Me aguanté Dije, no le voy a arruinar Las vacaciones a mi amiga Es que acabo de hablar Con mi mamá Acabo de hablar con todos Ay, porque soy tan sentimental Me acabo de bañar también Bueno, pues Fuimos a este viaje, ¿verdad? Yo me sentía De esas veces que no disfrutas Que está un calor Un calor, calor O sea, estamos hablando De más de 110 grados Era un calor insoportable Nos fuimos en el barco Fuimos al lugar Y yo me sentía Una desesperación Porque esa cosa se me calentaba Me dolía mi rodilla No sé Si es porque Obviamente, si es eso Es porque la estoy Me la estoy presionando mucho Y mi rodilla me duele Están ustedes Estoy tomando una decisión Muy apresurada Bueno, más bien Yo soy la que siento La rodilla Pero la traigo llena de monetes Ahora sí ya Me duele horrible Horrible Y aquí es puro caminar Puro caminar Sí Dice Dice Tienes que descansar No andes caminando Mira, ahora Déjenles digo lo que hicimos Nos levantamos a las 7 de la mañana Llegamos al puerto Nos fuimos en el bote Ya después llegamos Y también me siento Tan deshidratada Y luego es un sol Un solazo Un solazo Bueno, pues Ya nos fuimos en el Nos fuimos a caminar En el Que es Que es como Como un tianguis Estilo tianguis Y bueno, no son tianguis Pero por ahí nos fuimos a caminar Yo Desesperada Sentí una desesperación Pero me da Me da cosita Me da Siento feo De De que miro a mi amiga Bien divertida Bien eso Y yo con una cara así Porque no disfruto Y me da impotencia Porque digo Güey Tanta ilusión que tenía De andar aquí Y mira Pero pues entiendo Que tampoco Pues también No se puede No puedo Me duele bien feo Me duele horrible Dice Eres muy joven Ya habrá otra oportunidad Y es eso Yo estoy muy aferrada No me quiero ir No me quiero ir Pero ahora neta Ahora sí Explote Yo venía en el camino Hablé y hablé con mi mamá Llore y llore con mi rodilla Pues es que dije Ya no puedo más Iba en el bote Sin alma Yo así Sin alma Dije ¿Qué ando haciendo aquí? ¿Qué ando haciendo aquí? Si La neta Si extraño mucho A mi jefa Y a mi familia Los extraño demasiado A toda la banda Y Y me estaba hablando Mira ella me dice Alejandra Siento que le estás metiendo Mucho a esa rodilla Y yo siento que también Ayer en la noche Ya cuando dejo de caminar Todo el día Me acuesto a dormir Es un dolor como entre el hueso Bien horrible Estoy muy triste Estoy muy triste Amigos Dice La mano Si tú quieres No la uses Pero ella sí Usa su rodilla ¿Qué dice aquí? ¿Qué comentó esta vieja? Yo tengo siete semanas Con una pequeña Fisura en mi muñeca Derecha Y una Sí No me recupero No le hagas mucho Al mí Que tienes Que reposar Pues sí Exactamente Tú eres en la En la mano Yo soy en el pie Y yo siento que Pues ahorita Que me quiero comer El mundo Es mi primer viaje Ando bien loca Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Pero a mí lo que me da impotencia Es de que aquí andas ¿Por qué no estás disfrutando? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Pero cómo vas a disfrutar Con tanto dolor en la pierna? Óyeme Pues no, ¿verdad? Eso sí Eso sí Ponte un trapo caliente Ahorita no me he puesto nada No me he puesto nada Nos fuimos No, espérate Y luego fuimos que a la playa Dije Ay, era Compramos una camita No, la rentamos Una camita En la playa Y nos acostamos Ahí Era un sol Ni siquiera nos tapaba La cosa de zapata Aparte ni siquiera te tapaba Era un sol directamente Estábamos todas deshidratadas Ay, no Mi pie me dolia tan feo No, yo ya Pues ya me resigné Y yo siento que esta vez No, pues No es nada de lo que yo pensé Las cosas pasan por algo Pero sí me quiero ir con mi Con mi jefita Un rato Dice Lo bueno que fui Que Hermosa Gracias, Carmen Lo bueno que fuiste A visitarla Mejor regrese Porque no disfrut No disfrutarás Ya habrá otra oportunidad Primero Sí, yo siento Y luego también esta semana Porque acelerada Acelerada También en Roma No, en Roma me también Y luego me daban como con golpes De, no sé cómo les dirían ustedes De que estás en el rayo de sol Por tanto tiempo Y te sientes como que Ay, me voy a desmayar Me pegaban esos Como, no sé qué sea Dishidratación Ah, no sé Entonces nos teníamos que meter A un restaurante Luego ya tomaba agua Nos quedamos así Un ratito Un ratito Un ratito en el fresquecito Y ya te relajabas A mí Yo digo que Es una ruleta rusa Unos días Digo, ay, qué chico No la pasé Y otro día digo Me quiero regresar Ya, ahora fue un día de esos Iba yo en el camión Y luego Pues sí, la gente me dice Ay, pero estás cucha Pero estás en Roma Sí, pero Pues no me siento bien Y aunque esté en Roma Me siento bien, la neta No disfruto ¿Qué te quiero? ¿Qué quieres que te diga? Mejor regrésate Ya va a tener ¿Quieren que les estén en la rodilla? Yo siento que la tengo peor Está peor que ayer y antier ¿Será porque estoy caminando Y caminando bien mucho? ¿O porque saldrá tanta sangre? A ver, déjenme lo quito Para que la vean Como esas pastillas Que me dijeron ustedes Ay, esas pastillas Que me dijeron ustedes De, ay, ¿cómo se llaman? Aquí las tengo las bueyas Ah, unas pastillas de Son muy intensas Unas pastillas muy intensas Golpe de calor Sí, ahora me pegó Un golpe de calor Venía yo en el camión así Yo miraba a la gente bien feliz Y yo tan amargada Dices tú Ay Y yo no soy amargada Yo no soy amargada Para nada Ok, la déjase les enseño Antes no tenía Tanta sangre Está un regadero Está un méxico regadero Porque ahorita nos vamos a empacar Y andábamos Andábamos Pues De vagas todo el día Y a ver Ven esto ¿Es normal Que esté tanta sangre? ¿O que esté tan moreteada? Mira Ay, me digo teléfono Mira, ayer no la tenían tan así Y aquí me duele bien feo Esos lugares de aquí Ya no la aguanto Y luego los pelitos No me los voy a rasurar Ahí está Ahí está la rodilla Toda cucha Y luego con esta cosa Aquí es un calor Neta Qué calor Qué calor Dice ¿No habrá manera de conseguir Una silla de ruedas Para que no uses tanto tu pierna? Sí En el aeropuerto Sí me lo dejan usar y todo Pero en los lugares Hace cuenta Imagínate Pues en México Las banquetas No Aquí no es de que respetan Tanto a los A las personas deshabilitadas Como con silla de ruedas Y eso no Las callecitas están bien chiquitas Las no 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 O sea no se puede No se puede La neta no Necesita reposo La neta sí Mucho Y soy bien terca Terca que soy Porque el doctor me dijo Guarda reposo No tienes que andar caminando Dije Dije si en cinco días Me siento bien Me la voy a quitar Y me vale Porque yo quiero andar Disfrutando y todo Y luego el otro día Mi culpa O sea es mi culpa Todo es mi responsabilidad Porque yo sé Que la traigo mal Y tengo que guardar reposo Pero allá ando como Una chiva Camine y camine Y pues no Dice no No es normal Deberías de tener reposo Sí Y cada vez Monto Cada vez que me do mis caminadas Monto que está más Morada Más morada Y más morada Sí eso es normal Dice Yo me di un golpe Y si ahí se puso la pierna Te podría ayudar Bueno De lo que me dijo mi mamá Que ella cuando lo tuvo Es de ella Es como que se causa un derrame O algo así de la sangre Pues el golpe Derrama la sangre Yo no sé Pero dice que ya Pues con el tiempo Se te va saliendo Toda esa sangre A la superficie Que es el morete Pero siento que Está más y más morado Pero hinchado Hinchado está normal Tengo unas bolas Bien duras Pero lo sigo teniendo Laqueada No la puedo Así que digas tú Ponela recta 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 Nada Los europeos Nada de Chile Dice A casa Mi hija Sí A casa Deberías de cuidarte Como todos estos días No he dicho nada Con mi familia Como que digo ¿Cómo te las comandas? Bien Bien Y ahora pues me reventé Te digo Que ahora dije No Ya no puedo más Ya no puedo más Y le hablé a Mireia Y me dice Que siente que sí Le estoy poniendo Demasiada presión Y necesariamente Por el placer De ir a disfrutar Y a pasármela bien Mientras que no Me la estoy pasando bien Sí A ratitos me la paso Súper bien Porque tengo la compañía De mi amiga Pero a ratitos Es como que Toda incómoda Me siento bien desesperada Bien feo Esto es bien feo Toma Que torolaco Es normal Necesitas reposar Para que te recupere Necesitas Inmovilizar Sí Dejarla de mover ¿Verdad? Y fíjate que el otro día No salí en la mañana Me dijo Eh Yo no quise salir Me voy a quedar Dormí Me levanté tan a gusto Tan reposada Pero es que es normal Porque estos días Lo teníamos planeado Para ir para acá Y para acá Y para allá Pero pues Esto no lo teníamos planeado Y yo extraño mucho a mi mamá Me extraño Es que cuando se enferma uno Mi mamá te hace el caldito Y esto y esto Así es como enseña mi mamá Su amor Cuando te enfermas Uff Te tiene bien alimentada Eso sí Y aquí ¿Cómo? Yo digo que una vez al día También Ahí está No me estoy cuidando Nada Ni de tomar agua Chales Puras fallas ¿Verdad? Puras fallas conmigo Vete a Estados Unidos Y vas donde el quiropráctico Te ayude Pero también estoy pensando Mejor me voy a ir A Francia No va a quedar Yo digo que unos 2, 3, 4 días Relajarme Relajarme un poquito más No voy a hacer nada Yo no pienso hacer nada Más que ir a comer Y ya Y ya de ahí No, amiga Lo siento ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te diga? Chales ¿Dónde está tu ropa? Es que está en cuero la niña O lo pongo para el cielo Ahí está ya Sorry, amigo No les podemos enseñar La carne que hay por ahorita Regresa a casa Ale Ya después regresarás a Europa Tu salud es tu prioridad La neta sí Ahora por eso me solté Me dio mi crisis mental Porque dije Ay, no Como que sí le estoy metiendo mucho a mi salud Dice Pero en el avión se te va a poner peor Por el tiempo que tienes que...